Ante la advertencia de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de no iniciar clases este 22 de agosto, el secretario de Educación Aurelio Nuño Mayer lamentó que los maestros decidieran no regresar a clases, como lo marca el calendario escolar. No se vale que quieran utilizar a los niños y sean ellos los que paguen los platos rotos, aseguró durante una entrevista a medios nacionales. Es una tragedia, añadió y llamó a los líderes del magisterio disidente a reflexionar y recapacitar. El secretario de Educación dijo que el nivel de amenaza que quieren ejercer con la decisión de no acudir a las aulas a dar clases solo complica la mesa de negociación. También anunció que habrá descuentos y despidos a los profesores que no acudan a las escuelas, aunque reconoció que es complicado llevar a cabo ese tipo de sanciones, pues la presión que ejerce la CENTE en los supervisores ha provocado que no realicen su trabajo de reportar las inasistencias. No podemos dejar de sorprenderse y no dejar de indignarnos ante la eventualidad de que se deje a los niños sin clase. Es un tema gravísimo y muy lamentable, que se lleve incluso a amenazar a quienes quieran cumplir con su labor. Ante esto, el titular manifestó que espera que este lunes los docentes reflexionen y regresen a las aulas.